Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron Un pedacito del planeta que no pudieron, no, 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 no Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron, no, 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 no